Estamos hablando de que aproximadamente el 64% del área urbana de Medellín va a quedar libre de la medida del punto de plazo. Y eso tiene la lógica en el sentido de que las áreas del 36% que quedará con la medida son las que verdaderamente continúan teniendo unos niveles de congestión que no permiten desmontar. Hola, yo quiero hacer énfasis en la solicitud muy especial a los medios de comunicación para que nos ayuden en la pedagogía, en la información necesaria. Vamos a hacer unas campañas que van a estar difundiéndose a través de las redes sociales y a través de medios impresos propios, de volantes, pero también a través de los medios de comunicación. Pero adicionalmente a eso, ustedes tienen el contacto diario, cotidiano, con los oyentes, con los televidentes, con los ciudadanos y es muy importante que nos ayuden a hacer esa pedagogía. Vamos a tener todo el mes de junio, vamos a hacer también en ese mes de junio las señalizaciones correspondientes y, como decía el secretario de tránsito, vamos a utilizar las dos primeras semanas, del 2 de julio en adelante, para hacer la pedagogía con los comparentos pedagógicos. Eso nos deja, repito, más o menos 45 días a partir de ahora de información de pedagogía para hacer al máximo que de la segunda quincena de julio en adelante ya la medida empiece a funcionar 100%. ¡Gracias!